Gracias señores, pues ustedes estaban viendo y compartimos con cada uno de ustedes la decisión que dio el juez David Peguero del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, la recompartimos porque es un tema bastante interesante y del cual todavía se sigue hablando en la República Dominicana respecto a la trascendencia de esta decisión judicial, que por primera vez en la historia dos hermanos de expresidente de la República son sometidos y enviados a un juicio, pero también es la primera, digamos, en la historia reciente que de estos actos de corrupción grande que hemos tenido en la República Dominicana y que se han sido sometidas a la acción de la justicia, pues llegan a esta etapa de juicio y con todos los imputados. Con todos los imputados nos referimos precisamente tanto a los que llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público como a los que no lo hicieron y como no lo hicieron, pues tendrán que justificar su accionar en una jurisdicción de juicio. Por eso, de manera particular, pues decidimos compartir nuevamente esos elementos. Fue una sentencia que se leyó por tres horas, pero tomamos los aspectos más importantes. Gracias a ustedes que nos ven a través de Tele Radio América, Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable o los que están también en las redes sociales de Edith Febles, arroba Edith en Instagram, Twitter, Facebook y a mí en mis redes arroba Ogla Betisa. Un tema también que para mí es importante y quiero tomar este tiempo para debatirlo por lo delicado que es, tiene mucho que ver con la pareja asesinada en los Alcarrizos. Este caso de La Guayiga que en un primer momento cuando surgió la información de que la pareja desapareció, la gente estaba de momento especulando, pero había un velo de misterio en torno al caso que uno de manera, hasta por intuición decía, algo raro pasa porque no es normal que un hecho como este, dos personas desaparezcan, dejan unos niños, nadie en el entorno sabe nada y que se esté especulando o no se esté especulando de manera abierta. A mí me tocó ir a los Alcarrizos precisamente y el mismo día que encontraron a la pareja pues estaba en el entorno porque el día anterior ya había ido a ver qué se sabía en el sector, qué decían los padres y para mí fue realmente como periodista, me llamó muchísimo la atención que la gente decía, no, no se sabe nada y las personas miraban y no querían hablar, pero es como este no se sabe nada, pero que el cuerpo te está diciendo que sí saben algo. Y esto me generó preocupación porque al estar en el entorno y es la información que ha salido hasta el momento, se da cuenta de que no es la primera vez que pasan casos como este y que es frecuente de que se den este tipo de situaciones en ese sector y uno se imagina y lo que uno se pregunta, a qué niveles estamos en República Dominicana, que un sector que está en el gran Santo Domingo, que es Los Alcarrizos, uno de los municipios más grandes, que tiene de hecho Santo Domingo Oeste, entonces uno se pregunta cómo se llega a esos niveles de que la delincuencia o los grupos operan de una manera tal que las personas por temor no se atreven a hablar lo que Vos Populi conoce. Eso en un primer caso. En otro segundo escenario es el lugar donde fue encontrado ese cuerpo y las características. Fue frente a una escuela, a una escuela primaria donde hay cientos de niños estudiando, donde hay viviendas, donde hay un barrio que construyó el Estado Dominicano, una serie de apartamentos, es decir, no es en un solar baldío, no fue en un lugar alejado, no fue en una zona donde no hay tráfico, donde no circula la gente, o sea, es en una zona poblada, poblada por demás a los niveles tales de que tienes un residencial bastante grande de apartamentos, tienes otra serie de casas que están en el entorno y tienes una escuela en el frente. Entonces, estando ahí, las informaciones que se han manejado y por eso también las autoridades sospechan de que puede haber otros cuerpos en ese entorno y que no es la primera vez que se da ese tipo de situación. Que no es la primera vez si ayer la fiscalía o las autoridades tenían un camión cisterna, o sea un hidrobaseador, drenando los pozos cépticos que hay en ese espacio para luego hacer un levantamiento y ver si efectivamente como la gente sospecha o lo que las autoridades presumen, porque lo primero que se dice un investigador es que si lo lanzaron aquí en un espacio donde hay tantas viviendas, donde hay tantas residencias, donde no es un solar baldío, que no pudo haberse hecho antes. Si esto no era una práctica común y que se trabajase con impunidad. ¿Por qué? Porque donde fueron lanzados se selló el pozo normal como si estuviese cuando lo recién crearon. Entonces, la otra pregunta automática que uno se hace, si ese pozo céptico de cuando destaparon y quitaron ese cadáver de ahí, ese olor, o sea, era insoportable. Entonces, ¿cómo ellos pudieron destapar ese pozo, lanzar los cuerpos ahí y que nadie probablemente no se haya dado cuenta? O sea, hay muchas interrogantes en torno al caso de esta pareja en Los Alcarrizos, lamentablemente, que en los próximos días es importante que las autoridades lo den a conocer. Lo den a conocer no solo en detalles, sino también en el procesamiento a la justicia y que si logran llevar en efectividad las órdenes de arresto que tienen con relación a quienes presumen habrían cometido el hecho. Si ya tienen el vehículo identificado, pues a mí no me cabe la menor duda que por lo menos tienen que saber la persona que alquiló ese vehículo y también el trayecto y quienes probablemente estuvieron en esa situación. Eso por una parte. Por otra parte, las características de lo que hicieron con el cadáver. El señor Luis Jaques, que fue el joven al que asesinaron, él no simplemente fue raptado, él fue torturado. Y la característica, las torturas a las que fue sometida fueron tan crueles que hace pensar que no se está hablando de un simple o un ajuste de cuenta a la ligera. Y probablemente se esté investigando si hay vínculos también con criminalidad organizada, con tema de microtráfico, con tema de narcotráfico, porque la presunta banda que los secuestró a ellos se dedica a asalto en villas, a delitos electrónicos, que es, ustedes recuerdan que dicen las autoridades que encontraron una serie de tarjetas en la vivienda, que encontraron más de 100 mil pesos en efectivo en esa vivienda. Si usted se va a ese sector donde vivían esa gente, la primera pregunta que te haces es cómo unas personas residiendo en ese entorno van a tener más de 100 mil pesos en una casa. O sea, el entorno básicamente te da las características de quien vive ahí. Y quienes viven ahí económicamente, independientemente de que si él tuviese un negocio en el cual se, de manera formal, estaba realizando sus labores, no menos cierto es que ese negocio no le iba a poder proveer de los recursos para tener en su casa más de 100 mil pesos. Y si se encontraron esas tarjetas, pues ya se asume que están vinculados a delitos electrónicos, falsificación de tarjeta, robo de identidad y una serie de cuestiones que también las autoridades están obligadas a aclararlas con relación a este hecho. No solo porque hay dos vidas que perecieron y ya es un delito de orden público. Es lo que hay detrás de esa muerte. Y es todo lo que trae consigo esa muerte. Y es toda la red que viene arrastrando esa muerte. Y es toda la impunidad también con la que puede estar operando la gente que pertenece a esa red. Porque indiscutiblemente hay una red que es a la que ellos pertenecen. Y es un grupo que no son los 30-30, de acuerdo a los que nos han, lo que al menos a mí me han informado, que con relación a la intervención que hubo en los alcarrizos, las situaciones que se dieron entre los meses noviembre y diciembre, pues los 30-30 están un poco dispersos, es decir, que están escondiéndose de las autoridades. Y que este grupo podría tratarse de otro que no es de esos que ya tienen estos delitos claramente identificados por las autoridades, pero que igual tienen un nivel de peligrosidad en la zona. Entonces, uno dice que los alcarrizos es tierra de nadie. O sea, y hablo en los alcarrizos porque es bastante amplio. En ese sector donde estaba es el sector La Unión. Ellos vivían en La Guayiga, que es un distrito municipal, pero el que ha ido a los alcarrizos, que si no conoce la zona fácilmente se pierde, porque para ir por allá usted tiene que ir con GPS, porque es un municipio que se ha agrandado bastante. O sea, tiene zonas que, y ustedes han escuchado la parte de la gente de la invasión de tierra. O sea, los alcarrizos tienen una serie de acciones que si nosotros nos ponemos a contabilizarlo, se diría que es importante que el Estado se aboque a ese municipio. ¿En qué sentido? Porque hay una serie de males, no solo en términos de pobreza, en términos de miseria, en términos de exclusión social, en términos de criminalidad, en términos de delincuencia común, en términos de delincuencia organizada, los alcarrizos definitivamente deja ver que es una especie de tierra de nadie. Es una especie de tierra de nadie porque cuando nosotros vemos los reportes que se daban de los 30 a 30, que fueron, ¿ustedes recuerdan lo más reciente o lo más grande que salió? Fue cuando la policía en una madrugada fue a la residencia, que fue una ejecución, porque el tema de intercambio de disparos nosotros evidentemente sabemos que no fue así, los videos así lo muestran, entonces en ese instante fueron siete personas las que fallecieron, o sea, cinco en el instante, otros dos en el hospital, se hablaba de que hay unos que eran policías, que pertenecían y que estaban vinculados a la red, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si buscamos en los medios de comunicación reportes sobre la criminalidad, sobre hechos violentos ocurridos en los alcarrizos, dan cuenta de que definitivamente hay un mal social, que es importante que las autoridades lo trabajen, pero hay sobre todo redes de criminalidad organizada que están operando de manera impune, que están trabajando bajo un manto de autoridad, que se sienten en la libertad de lanzar un cadáver frente a una escuela, frente a un poblado, frente a una zona residencial y no pasa nada, no pasa nada porque parte de las cosas que también se escuchaba con relación en ese día donde se estaba haciendo el levantamiento de cadáver del joven Luis Jaques y la jovencita Elizabeth Amarante, pues la gente decía, no, ahí tiene que haber otros más cadáveres, o sea, no lo decían a lo claro, la gente no se atrevía a expresarlo y eso fue tan fuerte que para mí fue chocante ver, había un padre que estaba buscando a un hijo, que se lo llevaron el 25 de diciembre a punta de pistola en ese mismo sector, su cuerpo no ha aparecido, y él decía, bueno, me dijeron que estaba por ahí, por una zona, pero lo fueron a buscar y la policía no lo encontró, lo hemos buscado en varios sitios y su cuerpo no aparece. Ese padre hablaba con la gente que está en el entorno, cuando los periodistas nos acercamos a él y le pusieron la cámara para hablar con él, él huyó, él se estaba escondiendo de todo el mundo porque tenía temor por su vida simplemente para decir de que su hijo está desaparecido y no aparece, o sea, que lo han buscado desde el 25 de diciembre y no han podido dar con él, y ese padre no fue capaz siquiera de dar la cara a los periodistas, siquiera de hablar con las autoridades para decir, mi hijo está desaparecido, se lo llevaron a punta de pistola y esta es la fecha que no aparece. Me dicen que está muerto, no sabemos dónde está muerto. A esos niveles ha llegado el sector de Los Alcarrizos, es decir, el municipio de Los Alcarrizos, donde viven cientos de dominicanos en el día de hoy, donde el Estado dominicano tiene proyectos tan importantes como el tema del teleférico, como el tema del Metro de Santo Domingo, para desarrollar esa zona que ha estado excluida de manera muy evidente y que ha crecido de una manera vertiginosa que es necesaria entonces que las autoridades lleven algunas políticas públicas a ese entorno. Entonces, en este tema de Los Alcarrizos, la gente no se atreve, no se atreve a hablar de que se llevaron su hijo, no se atreve a decir las razones por las cuales, en el mismo caso de Luis Jaques y Elizabeth, la propia familia, o sea, la gente no hablaba abiertamente de que desapareció y a uno le genera como esa duda, pero cómo va a ser si tienes un hijo desaparecido, si tienes un pariente desaparecido, las características por las cuales se la llevaron, ¿cómo no hablas? ¿cómo no expresas? Y ahora todo tiene sentido. Si son redes de criminalidad las que tienen bajo el control todas esas comunidades, todos esos sectores, pues es lógico que la gente no va a hablar, es lógico que la gente no va a sentirse en confianza de decirlo. ¿Y por qué no va a tener la confianza de decirlo? Porque son grupos, son organizaciones que operan al margen o con el favor de las propias autoridades del entorno. Y eso siempre hay que repetirlo. Donde hay impunidad, donde hay permisología, donde la autoridad se puede fácilmente vender, se puede poner al servicio de los criminales, pues es evidente que es tierra de nadie. Es evidente que la gente no va a tener la confianza de hablarlo. Es evidente que la gente no va a tener la confianza de decir lo que está ocurriendo. Es evidente de que la gente no va a sentir esa tranquilidad de poder externar lo que abiertamente está pasando. ¿Por qué? Porque el señor que pasa por el barrio, el que se siente en el colmado, la que se siente en la banca, la que se va al colmadón en el frente, el que se va donde el vecino, a tomarse el cafecito o simplemente a decirle buenos días o buenas tardes a su vecino, sabe que en el entorno la cosa no es fácil. Y te lo dicen al margen, o sea, te lo dicen sin problema. Cuando la gente va a salir, ay, no, pero no te vayas por ahí, mira, pero mucho cuidado. ¿Y cómo tú estás andando en ese entorno? Y tú no sabes de quién es eso ahí. Tú no sabes de quién es. Toda esa situación se da. Entonces, en el caso de esta pareja, evidentemente, se está hablando de temas de ajuste de cuenta que se tendrá que establecer entonces cómo ocurrieron los hechos. La joven Elizabeth, bueno, a la pareja, al varón, a él lo encontraron sin prenda de vestir, no tenía nada de ropa. Y los niveles de tortura a que fue sometido, o sea, es una cuestión que siquiera se puede decir. Simplemente las autoridades se limitan a externar. Fue un asunto sádico. O sea, fue sádico. Y cuando se habla de sadismo es porque estamos hablando de un nivel de crueldad que sobrepasa. O sea, que fueron cosas que fueron ellas con mucha premeditación, con un fin de manera particular. Y para mí también tiene una especie de simbología, porque cuando tú agarras un cadáver y lo lanzas a un pozo séptico, ¿qué hay en el pozo séptico? ¿Qué hay en un pozo séptico? Entonces, ese desprecio, ese accionar con tanto salvajismo, con tanta hazaña y al final de que el cadáver tú lo lances al excremento, porque son las heces fecales las que están en un pozo séptico, pues obviamente te están diciendo cuál es el metamensaje que se está enviando con este caso. La joven, su familia, en un primer momento ha hablado, ha dicho que era una muchacha de bien y que si pudo haberse involucrado en un tema fue después de entrar en esa relación, pero que ella era una muchacha de la iglesia, la gente lo recuerda. Y es parte también de la teoría que manejan las autoridades. Que ella una vez entró a esa relación con ese joven, lamentablemente su conducta cambió y cambió drásticamente al punto de también ser utilizada por la propia red, para lo que usted se puede imaginar, de todo. De todo. Entonces, son también de las situaciones que nos mandan a que pensemos en cómo estamos educando a nuestros jóvenes. Porque era una chica que era maestra, o sea, una joven que fue a la escuela. Si estamos hablando de una persona que no tiene escolaridad, porque también es la otra parte de que nosotros constantemente hablamos, de los jóvenes que ni trabajan ni estudian, que no terminaron un bachillerato, que no fueron a la universidad. En este caso, esta joven era una profesional, estaba ejerciendo como maestra, o sea, estaba ejerciendo como docente, fue a la universidad, se formó. Sin embargo, miren cómo cayó en una red como esta. Entonces, hay cuestiones que se tienen que también analizar de una manera holística, de una manera integral, de una manera que se puedan comprender cómo esos niveles o estas acciones se llevan a materializar en momentos en que se supone que uno está buscando transformar con mayores oportunidades para la juventud. Entonces, las oportunidades tienen que ser trabajadas en base también al entorno y en base a un esquema integral. Nos hace falta trabajar muchísimo esa parte, porque duele mucho a una familia, y sobre todo el que vive en sectores como esos, o sea, para un padre, para una madre, que su hijo sea profesional y que se gradúe y que comience, de hecho, a laborar, porque el mercado laboral es complicado, que comience a trabajar y que sea docente, en cierto modo, o no en cierto modo, es un orgullo para esa familia. Los padres cuelgan esas fotografías de graduación escolar, de la universidad y con orgullo dicen, mi hijo es profesional, mi hija es una profesional. Entonces, que ver que es una persona que se formó y que también termine cayendo en estas redes como parte de un daño colateral, puede ser de algunas necesidades o cosas, que uno no es psicólogo para analizarlo, o sea, yo no puedo hacerte un análisis psicológico de qué pudo pasar ahí, pero definitivamente algo incorrecto ocurrió que llevó a que esa joven terminara siendo parte de esa red, de esa red de la que lamentablemente, pues en el día de hoy ya fue sepultada y que pues se espera que las autoridades en las próximas horas den al traste con quienes pueden ser los responsables del hecho. Hasta el momento no hay personas formalmente sometidas a la justicia, la fiscalía no ha evidenciado esos datos por el momento. Uno maneja la información de que hay órdenes de arresto, de que se estarían solicitando incluso órdenes de allanamiento para llevar a cabo algunas pesquisas en el entorno y en otras áreas donde se presume que las redes operaron o se presume que el vehículo también hizo como toda esta ruta, se está haciendo ese mapeo, se está haciendo el levantamiento correspondiente, pero mientras tanto, mientras tanto estamos esperando que formalmente pues se solicite medida de coerción o que se accione porque ya hay unos cuerpos, se encontraron, hay un vehículo identificado, los investigadores aquí son muy buenos, a veces nosotros decimos hay, aquí podemos cuestionar, pero en nuestro sistema y lo hemos visto evidenciado en muchos casos, de que cuando se le pone empeño, de que cuando se decide actuar en torno a un hecho de manera precisa, pues se encuentran los resultados. Ahora vamos a ver qué pasa con la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, que es la que tiene esta investigación y que esperamos que las próximas horas perfectamente puedan dar con los responsables o al menos aquellos que se presumen son responsables y que darán inicio entonces a esos procesos judiciales. De momento es la información que se tiene.